¿Dónde está Julián y con quién? Acá, este lugar, esta mesa, esta silla, la vimos un montón de veces en la zona pasada. Aquí es donde fue la famosa manicura al bicho campás en la previa del clásico. Y estamos para hablar con Elina, la doy... Uy, la perdí. Vos sabés que se cortó. Ahí está. Contarte un poco, o preguntarte, mejor dicho, la revolución que fue la zona pasada para vos y para ustedes aquí. Sí, la verdad que fue una revolución. Bueno, como les decía, el bicho campás ya había venido en otra oportunidad, recomendado por este lugar. Le recomendaron este lugar, así que vino a ver con Vinínez, que era la primera vez que venía él. ¿Y hubo mucha repercusión para ustedes desde lo comercial? ¿El local le explotó a partir de esto? Sí, obviamente. No pensamos que se iba a viralizar tanto la foto. La verdad que la tuvimos, bueno, obviamente la aprobación de ellos. Y en minutos empezaron a llegar de todos lados, de radios, de televisión. Así que no, no lo esperamos y tuvo mucha repercusión. Gracias a Dios, estuvo bueno. Ahora viendo, viste que en el fútbol muchas cosas que dan suerte se repiten. Ahora muchos jugadores van a querer venir acá. ¿Te estuvieron hablando? Me estuvieron hablando algunos, no vamos a mencionar a ninguno, pero sí. Ahora quieren venir al Club Olalá. Se ve que se hizo conocido por el bicho y el builder, obviamente, que es nuestro esmalte estrella. ¿Qué es lo que te pide el bicho cuando viene? ¿Qué es lo que busca hacerse las uñas? Nos pide Builder, que es lo que le decía, que es un esmalte que tenemos exclusivo acá en Club Olalá. Que básicamente es para fortalecer las uñas. Es un esmalte semi que dura 15 días o un mes. Y es un esmalte transparente. Es para fortalecer y para dejar un poco más prolija en las manos. Y ahora, ¿esto es ya el lugar de los futbolistas, se podría decir? Bueno. No es lo que buscaba, imagino, cuando armaste Club Olalá, pero... No, de hecho, Club Olalá nació como un lugar exclusivo de mujeres. Atendemos a algunos hombres, haciendo excepción, hombres que conocemos, familiares, amigos. Y bueno, hay en este caso jugadores de fútbol, pero bueno, no era la idea que vengan todos los jugadores. Si vienen, bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Celina, y gracias por abrirnos la puerta acá en Club Olalá. A ustedes. Como vemos aquí, cerca de nuestros estudios, es donde el bicho se hizo la manicura y tanta suerte le dio. Excelente, Julián. Qué grande. Excelente, Julián. Hablamos en un ratito. Nos estamos viendo de nuevo, chicos. Bueno, allí Julián Maragliano con la pedicura. Con este equipo, no te aburrís nunca. La pedicura de Campas. Qué increíble. ¿Alguien quiere decir algo? No, yo creo que ya estamos.